Hola y bienvenidos a BC Learning. Iniciamos una nueva temporada de videos tutoriales con una paleta muy distinta a la que siempre venimos realizando años anteriores. Esta temporada nos va a caracterizar por usar el rosado, el verde agua y el verde limón. Ahora sí empezamos porque vamos a hacer un lindo arbolito de navidad. Para realizar nuestros adornos de árbol de navidad lo que vamos a necesitar son cortadores de galletas de diferentes tamaños, de preferencia los más pequeños que podamos tener. Aquí tengo este de casita, gallete de jengibre, campana, arbolitos, estrellas, las que ustedes puedan tener ya sea de plástico, acrílico, de metal o también no se preocupen porque también en nuestras redes sociales vamos a compartir los moldes de estos cortadores para que ustedes también las puedan descargar, los imprimen en un cartón y los utilicen como molde para sus adornos anteriores. Aquí tenemos la porcelana fría. Es una masa muy versátil, lo que hacemos es un poco ablandarla, pero para que tengamos el espesor que queramos nos vamos a apoyar con un par de palitos y van a ser mi referencia para que de este grosor que tiene este palito sea el espesor de mi adorno. Y con la ayuda de un rodillo lo que hacemos es un pedazo de masa, coloco estas varitas a cada extremo y con mi rodillo hago un poco de presión y empiezo a estirar. Y lo que va a hacer es que al momento de presionar las varitas hasta ese tope se va a poder desplazar solamente el rodillo y ese va a ser el grosor de mi figurita. Una vez que hayamos ya alcanzado el espesor tanto de nuestra masa con nuestras varitas, lo que hacemos es que vamos a colocar nuestro cortador de galleta. En este caso voy a hacer una campanita y presionamos. Hacemos presión, como ven los bordes se van desprendiendo y lo que hacemos es retirar estos excedentes. Ya tenemos nuestra figura. Con la ayuda de un, en este caso es un palito de brocheta, puede ser un palito de dientes, alguna agujita, algo que tenga punta, lo que vamos a hacer es el orificio y lo introducimos. De acuerdo al árbol que vayamos a decorar va a variar la cantidad de adornos. Ustedes pueden realizar la cantidad de adornos de acuerdo al espacio que quieran, del tamaño de su árbol. Realizan todos sus adornos y los dejan secar. El proceso de secado es de 24 horas, pero va a depender mucho también de la estación donde ustedes se encuentran. Cuanto más humedad demora más el secado. En este caso, actualmente nosotros estamos en primavera, pero realmente está haciendo frío y hay mucha humedad donde yo me encuentro y el secado me ha demorado dos días. Entonces eso puede variar, pero es una referencia que lo mínimo es 24 horas que lo deben dejar reposar. Y lo que deben hacer es que en este momento lo dejan en esta posición. Luego, más o menos, en promedio de una hora, ustedes le pueden dar así la vuelta para que siga el secado. Así ustedes lo pueden rotar en un rango de, en este caso, para empezar de una hora, pero luego en el transcurso del día, cada dos o tres horas, lo van rotando para que vaya secando de forma pareja. Y así hacen todas sus piezas. Una vez secas ya nuestras piezas, lo que vamos a hacer es darle color. La paleta que estamos empleando para esta ocasión es en color rosado, también en color púrpura, y que en nuestra base va a ser nuestro arbolito que está en verde limón. Y para ello, es pintura acrílica y es poca, porque es mucho más fácil, cubre mejor. Y a la vez también, la esponja le va a dar una textura a cada una de nuestras piezas. Pero hay la porcelana fría que al momento del secado queda traslúcida. Entonces, es preferible darle una capa de base blanca. Puede ser acrílica, puede ser la de esmalte, la pintura de pared, que ustedes le pueden aplicar a cada una de sus piezas. Todo va a depender de la cantidad del tipo de porcelana fría que ustedes tengan a la mano. Les hago este alcance porque la que tengo a la mano, se pone color transparente, traslúcido. Y es por ello que no queda bien, yo prefiero mejor darle una capa de blanco. Pero en el caso, hay otras masas en otras partes del mundo, en el que no es necesario. Y de frente le pueden aplicar el color elegido. Y lo que vamos a hacer es con la esponja, tenemos aquí la pintura acrílica de color púrpura y empezamos a esparcir por toda la pieza de porcelana que ya la tenemos seca y que le hemos dado una base blanca. Ahora sí, lo dejamos secar para luego pintar todo el contorno de cada una de nuestras figuras. Para darle ese efecto de nieve a nuestras piezas, lo que vamos a hacer es nuestra pintura nuevamente resultante, nieve, con pintura blanca, puede ser acrílica, de esmalte y bicarbonato de aceite. Lo que vamos a hacer es que una cantidad, en este caso mínimo, nada más, y con cucharita, cantidad necesaria. No les voy a dar cantidades exactas, porque lo que tenemos que lograr es que se arme con una especie de una pasta. Siempre con un recipiente plástico, mezclen bien, así, eh. Quedando con una pasta, pero todavía nos falta un poco más de consistencia. Agregamos un poquito más de bicarbonato, nos tiene que dar más pastos. Ya va tomando más consistencia. Agregamos un poco más de bicarbonato. ¿Ven? Tiene esta textura, ya la ve un poquito más espesa y se demora en caer. Es aquí cuando ya vamos a empezar a aplicar. Ya no utilizamos, guardamos y prefere trabajar en cantidades pequeñas, no se emocionen trabajando en cantidades grandes, porque no les vaya a sobrar material y eso se les vaya a secar. Es algo que lo cierren bien, pero prefere mejor trabajar en cantidades pequeñas, ya que es mínima la cantidad que uno va aplicando en cada uno de nuestros proyectos. Y un pincel, el más viejito que tengan, de preferencia de cerradura, lo más corrientito que tengan, para que podamos aplicar. Y lo que hacemos es decir, un poquito, ¿ven? Cantidades mínimas, y los vamos aplicando en el contorno. Así. Voy a poner esto acá, y con golbecitos. Así. Porque como ven, la nieve cuando cae, cae de forma irregular, no cae de forma uniforme. Y los vamos esparciendo. Empezamos por los contornos y luego ya vamos a ir por el centro. Así. Vamos aplicándolo, así. Y les vamos dando, con el pincel, con ese de golpecitos. Así. Por eso siempre se recomienda un pincel bien viejito y de cerradura, para que nos dé esa textura de la nieve, que queda de forma irregular. Una vez seca ya nuestras piezas, lo que vamos a hacer es que con hilo encerado, en verde limón, más o menos un largo de unos 25 centímetros, lo doblamos a la mitad. Y esto va a ser para que nosotros, en este edificio que hemos realizado, en la parte superior de cada una de nuestras piezas, las vamos a pasar, para luego atarlos y colgarlos en nuestro arco. Ya tenemos nuestra casita en color rosado. Luego voy a vestir la que hemos pintado en color púrpura, para también agregarla en nuestro arco. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar nuestra casita, que la hemos pintado en color rosa y decorado con pintura limón. Acá tenemos otras figuras, estrellas, arbolitos, también en color púrpura. Y lo que hemos hecho es que esta propuesta de árbol es una rama que hemos puesto a secar. De nuestro árbol lo hemos colocado sobre una pieza de madera, que toda lo hemos pintado en color verde limón con acrílico, verde limón. Y en la parte inferior, donde debería ser este pedazo de madera, hemos colocado estas guirnaldas de luces, de mini luces, con esta figura que coordinaba, que combinaba muy bien con esta temática más casual de árbol de navidad. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. A la vez también agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por apoyarnos con las reproducciones de todos nuestros videos que están en nuestro canal en las diferentes categorías, además de las nuevas opciones, que ahora tenemos también videos shorts, reel, tiktok, que estamos en diferentes redes sociales. Muchísimas gracias y ahora disfrutar a innovar con una propuesta diferente de árbol de navidad. Muchas gracias.